¡Muy buenas a todos gente! Estamos otra vez aquí en The Legend of Zelda Breath of the Wild y vamos a ir al último templo, que está aquí, pero hace frío, entonces nos hemos tenido que coger la casaca esta de invierno y nos hemos venido aquí al lado de la Centro de la Vida porque solo, solo, tenemos que escalar esta montañita y creo que ya llegamos del tirón. Realmente tiene su camino, pero yo realmente no sé cuál es. ¿Para qué nos vamos a engañar? Por el laillo ese, por allí subiendo, hay una puerta con miel o... Ah, vale. He hecho un chorre, he hecho un minado. Sí, seguramente lo habré visto, pero ahora mismo no caigo. Es una torre, ¿no? No, sé a dónde tengo que ir, ¿no? Sí. Perfecto. Y... bueno, vamos, vamos. Sí, en verdad, si seguimos el caminito este o para el otro lado... Seguir por ahí arriba y demás. Pues seguirá, ¿no? Si no, que atravesa el agua. El agua está fría. El agua te muere. Por eso. No, el agua es malo. No. Oh, mira, chuchu. Oye, oh, oh, oh. Cuidado. Oh. No. Cuidado. Ole. ¿Qué coño? Ah, los bokoblins estos de mierda. Vamos a comernos... ¡No me lo ha tirado! Pensé que se lo llevaba el... El viejo. Es que, ciego, spoiler, no te puedo decir lo que hace, viejo. Hombre, ya, pero pensé que... No se lo puede llevar, realmente. Es como se me va a entender. Pero no se lo puede llevar. Sí, pero pensé que te lo quitaba. Por la casaca. No te lo puede quitar. Ah. Ah. Vamos a morir, ya. Sí. Vale, buenito. Tira por un sitio extraño, yo nunca he tirado Siempre he tirado por aquí No tiro por ahí nunca, es muy raro Hay agua, es mala No, ¿qué escala? Yo he ido a la puerta Sí, sí, a la flecha Yo voy siempre por la frente, no te preocupes No, 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 no ¡Ah, pero vaya! ¡M hombre! ¡El puente! Que se hunde Oye, el puente No lo he metido Ahora, coño Que bien hizo y no tira por aquí Por aquí? Odio mi mano Es que mi mano es una mierda Eh... Difícil, está ahí arriba Si, si, ahí Pero ahí hay que mirar mi mapa Si, si, pero yo creo porque no lo veo Mi mapa Si, si No, yo siempre he tirado por aquí En plan, porque he ido recto No es... Ah, si, por aquí gira Ya, ya, ya Ya, ya, ya Esto es lo bonito de esta celta Que puede ir por varios caminos Al mismo sitio y no tiene por que ser el mismo Está los murciélagos Esto es mierda El ojo, el ojo, el ojo 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 Que realmente no sirve para nada especial, no? Pero es que es un ojo Hay que tener menos uno No hace falta tener menos uno, realmente No hace falta tener menos uno, realmente Eh, pues podemos ir por el camino Podemos ir recto Te tardamos menos, viendo recto El ojo El ojo Ojo No es... No es... No es... Lo de Valleagata El anterior de... Kousouke Kousouke Osouke Kousouke Ah bien, es el de... Que está justamente aquí Y... Por ahí Y justo a la izquierda del templo está el cofre DLC Ah, vale Así ahora es cuando salgamos del templo, lo bajamos. Si no te secuestras el video, sí. No, creo que no te secuestras. Creo que te viene con el paracaídase de mierda y te dice, ve para allá o algo así. Y no hace, uuuh, y te da la puerta. De todas maneras, yo tengo el teletransporte. Y que eso no... Poder gélido. Y si no me equivoco, el último poder, ¿no? Sí. Bueno, falta el poder de la fotografía. Poder de la cámara. Capturar la realidad en una tablet. Cámara cronográfica. Pistográfica. Había otro nombre, según los juegos de Zelda. Y hasta aquí es lo último que falta, la cámara. Spoiler. Que llevas tú que la cámara realmente... En si no sirve. Como tal. A ver, sirve para algunas cosas, ¿no? Pero... Oh. He superado el puzzle. Oh, he superado el puzzle. Oh, guardia. Oh. Se mata. A ver si no se come. Vale. Un resort. Y si no me equivoco... A ver. Un resort. Y si no me equivoco... Ah, vale. No. 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 No puede que haya nada, así que... Listo. Mira, aquí te ponen el cofre para que lo veas ahí a la derecha. Abajo. Ya tenemos nuestros cuatro... ¿Has visto el mapa antes de entrar al templo? Sí. Ya está. Ya hemos cumplido. Mira, tenemos cuatro de todos. Cuatro, cuatro, cuatro. Mmm. Nunca más veremos... Más versos, sí. Creo yo. Pues ya después... Uno sube mucho, otro se queda igual, otro baja mucho. Ahí viene el tío. Jajajaja. Espera, antes, ve para allá. Ey. ¡Ha hecho magia! Bien, ¿en el templo del tiempo? Sí. Ya no me acordaba. ¿Dónde estaba el cofre? Izquierda, izquierda. 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 De madera. Izquierda. Si. Sigue, sigue, sigue. Eh, la casetilla es. Ahí está el cofre. Va. Jujuuu. Pensé que me iba a despeñar, sinceramente. Hizo un bombao algo. Le echas bombao. Le echas bombao. Lo echas bombao. Vamos a coger el cofre. Porque el lobo es todo así. Está aquí abajo, ¿no? No, está arriba Como está arriba, ¿a poco? Temblo del tiempo Llega o mantengo, es un tren de la vida Sí Oh, ya se va a revelar todo Todo Tampoco todo Sí, hombre, que todo Revelar, pero tampoco tanto Entré de la vida Estaba aquí todo el rato Corre, Link, corre Odio mucho poner estas piedras aquí abajo Porque me hace escalar Para que te enseñen a escalar Sí, lo sé, pero Cuando ya te has Se le he transportado un par de veces Pues ya dices Me cago en Vale, tenemos que cocinar Porque tenemos pocos alimentos Voy a hacer una cosa Qué asco Dejad pulsar Ya puede Mierda Ya puedes cobrar las flechas de fuego Que es un punto de recogida Que es Foile, Foile Foile Vamos Reparando Las explosiones Creo que no llega Desde ahí Ha pescado, sí Pero digo A la roca Para enseñar En plan Que se puede pescar A lo bruto Como pescaba Homer ¿No? Sí Sí Bueno, creo que como humano Creo que es calambreando el agua Me parece Pero vamos Lo mismo es Sí, pero ya Digamos El concepto es el mismo El objetivo Es un gran flecha de fuego No, era un opal Una piedra preciosa Y vemos el templo del tiempo Raqueando Es que después de porquería Hacen falta para mejorar Las funciones de la tabla Sí No hay ni la nuca Ojo Perdón 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 Perién Es que falta Necesitamos trece es como si no hubiéramos pasado nuestra primera morra del juego supongo que ahora es cuando deberías haber cogido el colo y el arco de arriba si supongo que por lógica sería ahora no antes donde esta? alli es como que lo estoy buscando para que sea realista el camarote ese a la torre ahi donde esta el arco bueno donde estaba no esperaba menos de ti supongo que ha llegado el momento de mostrarte mi verdadera identidad mi nombre es Roan Bosforamo Sirule yo fui el último monarca de Hyrule un reino que existió hace muchos años el gran cataclismo devastó mi reino y a todas sus gentes hace 100 años como ya te conté antes fue entonces cuando perdí la vida mas conseguí que mi espíritu permaneciera anclado en este mundo contarte toda la verdad al despertar solo te habría confundido más así que asumí otra identidad para poder guiarte disculpame disculpame ahora ya estás preparado para saber que ocurrió hace 100 años la verdadera naturaleza de Ganon se pierde en la noche de los tiempos el rey demonio nació en este reino mas la malicia lo devoró y convirtió en lo que ves ahora las historias de Ganon se transmitieron durante generaciones en forma de leyendas y cuentos sin embargo en algún momento del pasado llegó a nuestros oídos una ominosa profecía rezaba así numerosas señales evidencian el retorno de Ganon aunque el poder para plantarle cara sigue latente en el reino decidimos hacer caso a la profecía y comenzamos a excavar por todo el reino gracias a ello descubrimos múltiples reliquias que nuestros antepasados habían diseñado por un lado las bestias divinas cuatro gigantescas reliquias de forma animal que dirigían los elegidos y por otro los guardiales unos soldados mecánicos que luchaban con voluntad propia todos estos hallazgos se ajustaban a las leyendas que durante años habían circulado por el reino la princesa de la familia real con un poder sagrado y un caballero elegido por la espada de la leyenda ambos habían confinado a Ganon en el pasado remoto con la ayuda de las reliquias hace cien años también existía una princesa con el mismo poder y un caballero excepcional decidimos tratar de repetir el plan que habían diseñado nuestros antepasados seleccionamos a cuatro valientes de todo el reino que poseían un gran talento y pusimos en sus manos la difícil tarea de controlar las bestias divinas la princesa asumió el papel de líder del grupo y los nombró elegidos para aumentar su motivación ahora que contábamos con la princesa y los cinco elegidos estábamos seguros de la victoria sin embargo la maldad de Ganon no conocía límites y regresó con un plan que superaba nuestras expectativas de los cimientos de los cimientos del castillo de Irune y se apoderó de los guardianes y de las bestias divinas volviéndolos en nuestra condena tanto los habitantes del castillo como los cuatro valientes héroes perdieron la vida el caballero elegido sufrió graves heridas y cayó inconsciente mientras defendía la princesa y fue así como el cataclismo Ganon acabó destruyendo el antiguo reino de Irule no obstante la princesa logró sobrevivir y tuvo que enfrentarse a Ganon el solitario Link debes ocuparte del resto contamos contigo no te rindas esa princesa es Zelda y era mi hija y el caballero que la protegió hasta su último aliento ese eres tú Link ese día estuviste al borde de la muerte pero te trajeron al santuario de esta meseta donde has estado dormido durante cien años al despertar al despertar has oído una voz que intentaba guiarte en tu empresa ¿verdad? esa voz es la voz de Zelda que sigue luchando en el castillo de Irule para contener a Ganon mas el poder de mi hija pronto se agotará cuando eso ocurra nuestro enemigo quedará libre y destruirá esta tierra y destruirá esta tierra de una vez por todas Link lamento enormemente tener que colocar esta carga sobre tus hombros pero aún así debo pedírtelo derrota a Ganon te lo suplico salva a nuestra gente y a mi hija pero debes saber que Ganon aún controla las cuatro bestias divinas del mismo modo varios guardianes siguen activos en el castillo de Irule en tu estado actual entrar en el castillo sería una temeridad te sugiero que primero visites una aldea que se encuentra hacia el este se llama Kakariko ve hasta allí y busca a una mujer llamada Impa ella podrá guiarte en tu misión el mapa de tu piedra Sheika te mostrará el camino hasta la aldea debes seguir la senda que atraviesa picos gemelos y coger la ruta del norte eh se ha apagado el mando bien tenemos la palabra de un muerto maraca maraca bien listo jajaja no no se ha ido a ver nuestro objetivo es para allá y podemos cagar bombas ahora ahora sí que mola el juego ya tenemos libertad de de no despeñarnos por ahí ya y está bueno bueno vamos a ir a Kakariko a hablar con la Impa a ver que nos cuenta vamos a correr vamos a correr y ahora lo que tenemos como ya salimos de esta zona del mapa monta las piedras 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 monta esta licosa inesperada ya que queremos salir de esta zona pues tenemos que buscar una torre como esa para que nos despeje el mapa que mira por ahí sale un dragón no me acuerdo creo que esa bandera de ahí primera bandera tiene un un colo pero yo no creo que pueda yo llegue con la barra si si vamos pues ya esto es de abajo esa que está ahí o esa no me gusta la cara creo que es la derecha creo que es la derecha no se creo que es la derecha no se creo que es la derecha joder no se prueba R no se ve no se ve hasta que la derecha está arriba ahi va ah y que queda ahí no se no es esta por la cola de la izquierda eso de allí más atrás no de la izquierda eso es de adelante ya he pedido a lo mejor dice de la izquierda respecto a esto no izquierda izquierda respecto a la vista que tiene vaya dices tu no mira un bicho gordo ahí al lado ahí lo he visto ves las cosas como se sube a la manceta de manera normal escalando ya pero yo que debería haber un camino por eso de que la gente pueda venir para acá y cosas justo llegar al límite te hay que darle el salto apura o tienes ya colorado colorado si no no llega no si si no no llega no 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 Que por cierto, la porra esta es un tronco de un árbol chiquitito. Si. Que le han puesto un palo... ...pa coger. No llego. Uh, no llego. Voy a entrar otra vez. Y si no llego, pues ya... ...volveremos después para no estar aquí... ...todo el día escalando. Se me falta una barrita de resistencia. Una... ...poción o comida... ...que nos potencia la resistencia. Que también hay. Vamos. Vamos. ¿Cabo? ¿Qué pasa aquella? Bueno, aquella no, porque está torcida. Torcida no es. O por eso digo. ¿Qué haces tú? Me cago en su muerto. Nada. Mete. A lo mejor abrirá otra puerta por allí. Por ejemplo, yo hay más vela dentro. No pasa nada. Ahí hay un botín. Qué. Es que no se... ...entendrá. No. Hay un botín. Hay un botín. Lo chuchú. Toma. ¡Toma! Ah, vale, un pollo. Va a salir volando todo. Oh, bellotas. Teníamos bellotas normales, pero faltaban las bellotas... Bueno, al revés, teníamos las bellotas asadas, pero faltaban las normales. ¡Vamos! ¡Ay, un enemigo ahí! ¿Me vas a romper? ¡Una mierda! ¡Qué team! ¿Me pueden hacer banderín? No pasa de subir porque se tarda muchísimo. Sí, en plan... Después ya... No, iba a decir que volveremos, pero en verdad no. Creo que era ese banderín. ¿Este? Creo que era ese, sí. Me suena bastante que era ese. Pero... pasa. Lo puedo escalar ahí en un momentito, en verdad. Sí, me suena a ese porque me suena a que estaba un banderín pelado. Llega menos de camino a Carico. Puede que sea ese. Ajá, eso es lo que yo estaba buscando. Vamos a marcarlo. Si quieres subir ese último banderín. ¿Qué? ¿Venga? Me he traído esta vez... Me cago... ¡Eh! ¡Oh mira! Ahora subimos. Antes de si quieres. Que está ahí... Hola Estos son los anteriores que molan, porque te aparecen delante tuya ¿Para qué vamos a buscarlo? Verdad que todavía no pita la puta tabla Tengo que mejorarla Vamos a ver el viento Basic El viento marca el camino ¿Tendremos que tirar algo? No Claro está guay El viento Si no te vas a poder volver, es que hay un cofre Por ahí Verdad 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 El viento ha dejado algo atrás No El viento ha dejado algo atrás No hay nada Sube el viento ¿No? Gira ahí, gira ahí, gira ahí Puedo aquí No Era para girar Cada vez me vendras Yo llegué así Ya te veo Cada vez me vendras Yo llegué así Gira que estoy yo con yo Dejate aquí Yo me acuerdo que llegué en el bordecillo, saltó y se enganchó. Llegué algo como te he dicho. No te preocupes. Vamos, hace cofre que es una mierda. Ya lo digo. Realmente no lo sé, vale. No llego. Bueno, y... Se llegue así, pero tirándome del borde. Ah, es mierda. Es mío que lo que tiene. Sí, lo sé, pero... No hay algo en plan... ¡Súper chulo! ¡Ingles volátil! Y ya tenemos otro templo, no, templo no, santuario, completado. Nadar, sí, bueno, hemos nadado, sí, sí, hemos nadado, al principio, ya que a lo mejor, que ha salido lo de nadar, digo, a lo mejor no hemos dado todavía en todo el juego, pero sí, hemos dado un poquito. Buscar urina, en el sitio de la espadilla. Sí, 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 pero no era necesario realmente nada. Y bueno, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí el capítulo de hoy. En el siguiente capítulo, supongamos que llegamos ahí. Mira, hay un templo de ello aquí. Por eso te he hecho que mirar a poco. Sé que hay un templo, pero no lo he dado cuenta. Es que lo había visto por el católico. Y el otro está, creo que por ahí. Y después hay otro que está ahí. Pero bueno, eso ya... Lo de arriba no, pero el de abajo seguramente lo veremos en el siguiente capítulo. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo de Legend of Zelda. Pero esto es guay. ¡Adiós!